Conoce al ex esposo de Marjorie de Sousa que también trabaja en Telemundo. La actriz venezolana se casó hace más de una década con un reconocido galán de telenovelas que ahora forma parte de una de las producciones estelares actuales de la cadena de habla hispana. Te lo presentamos. Actriz enamoradiza. Aunque por obvias razones es el más conocido, Julián Gil no es el único galán del que Marjorie se ha enamorado durante las grabaciones de una telenovela. Su primer amor. Hace más de una década la actriz cayó rendida ante los encantos de otro compañero de trabajo, el venezolano Ricardo Álamo, con quien compartió elenco en las exitosas telenovelas Rebeca, 2003, y Ser bonita no basta, 2005, donde ambos llevaron los roles protagónicos. Sí, acepto. La atracción entre Marjorie y Ricardo fue tan intensa que ambos terminaron casándose en la vida real. Matrimonio fallido. El matrimonio, sin embargo, apenas duró unos meses ya que los entonces recién casados decidieron tomar caminos diferentes. Relación tormentosa. Marjorie no guarda precisamente un buen recuerdo de su fallido matrimonio ya que, según contó la actriz en 2015 a un medio mexicano, fue una relación muy tormentosa que le dejó importantes secuelas a nivel psicológico. Misma empresa. Una década más tarde ambos vuelven a trabajar para la misma empresa, en este caso Telemundo, ya que Álamo forma parte del elenco del melodrama Mi Familia Perfecta, historia que transmite actualmente la cadena de habla hispana a las 8 pm, hora del este, por Telemundo con Sabrina Seara, Gala Montes y Jorge Luis Moreno en los roles protagónicos. Mi Familia Perfecta. El actor, que terminó de grabar su participación en la citada telenovela de Telemundo hace dos meses, interpreta en esta historia al Dr. Rafael. Padre de familia. Mientras Marjorie no ha logrado encontrar la estabilidad en el terreno amoroso, Álamo hace años que sentó cabeza junto a Carolina Muichi, con quien tiene dos hijos varones, Ricardo Andrés y Santiago, quien llegó al mundo hace apenas tres meses. Orgulloso papá. El actor, además, es papá de dos jovencitas a quien estuvo en relaciones anteriores. En la foto posa con una de ellas, Elisa. Destino caprichoso. ¿Se habrán vuelto a encontrar Marjorie y Ricardo ahora que estuvieron grabando en las instalaciones de Telemundo sus respectivas telenovelas? ¡A shall! ¡Gracias!